A continuación hablaremos de la situación de Dembelenca en Barça tras haberse cerrado este pasado mercado de fichajes de invierno. Veremos una gran noticia sobre Adama Traoré, hablaremos del posible fichaje ya de cara a la próxima temporada de Franquesie y las gestiones de Dani Alves para traer un nuevo fichaje al Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias y sin más dilación vamos a analizar la primera de ellas y vamos a ver cómo ha quedado la situación de Dembélé y es que incluso el Barcelona podría rescindirle su contrato. Llegó el fin del mercado invernal y Guzmán Dembélé continúa vinculado al FC Barcelona. El jugador se encargó de rechazar cada propuesta de renovación que le hizo el club desde que empezó la temporada y se ha negado a buscar otro equipo. Chelsea, Tottenham, Newcastle y hasta el PSG han querido hacerse con sus servicios, pero su postura es firme y quiere seguir en Cataluña. Es por ello que desde las oficinas candales se están planteando una decisión extrema. Según afirma Mundo Deportivo, los directivos del Camp Nou han mantenido una reunión previa al cierre del mercado invernal, en donde contemplaron tomar medidas drásticas como darle la carta de libertad. Dentro de la institución existe un gran enojo con el francés, ya que su actitud demuestra su falta de compromiso. Por consecuente, los ejecutivos de la entidad se volverán a reunir este martes para analizar el caso, donde hay quienes apuestan por liquidar lo que queda de su acuerdo y así retirarlo de una vez del vestuario culé. Ya desde hace más de cinco meses que el Barça ha querido renovar al Mosquito sin ningún tipo de éxito. Los emolumentos que exige son totalmente inasumibles para el club, que no está de acuerdo con las demandas de un futbolista que no ha estado presente en 124 encuentros de los 253 que ha disputado el equipo desde que llegó en 2017. Ha estado de baja durante casi 700 días, una auténtica barbarie por 135 millones de euros. Ya Mateo Alemani fue contundente al declarar hace un par de semanas que si el galo no renovaba, debía buscar un nuevo destino antes del 31 de enero. El día llegó y Moses y Soko no quiso mover a su representado de la ciudad deportiva Joan Gamper, por lo que su futuro deportivo está en pausa. Por el momento, la nueva cumbre definirá su futuro en la opción de rescindir su contrato sobre la mesa. Y ya Xavi ha sido firme en su decisión si no abandona las arcas de la ciudad condal, a la grada en pleno año mundialista. Los movimientos que hizo Joan Laporta en esta ventana de traspaso han abierto la puerta para que el técnico pueda rotar la alineación en búsqueda de un balance ofensivo. La falta de gol ha sido notoria y con la incorporación de Adame Traoré, Pierre-Emerick, Aoua Millan y Ferran Torres, los blaugranas tienen todas las de ganar en los próximos duelos de cara al arco rival. A pesar de ello, jugadores como Martín Braithwaite, Memphis Depay, S'Abde y Luc de Jong verán su protagonismo reducido ya que las lesiones y la falta de contundencia han mermado su rendimiento considerablemente. Vamos a hablar ahora de Adama y es que tras conseguir sucesión ahora al Barcelona, ¿ha conseguido inscribirlo en la Liga? Oficialmente Adama Traoré ya ha sido inscrito en la Liga como jugador del primer equipo del FC Barcelona, a todos los efectos, por lo que ya estará disponible para cuando Xavi Hernández considere oportuno darle minutos con el cuadro. Así pues, el delantero que llegó en condición de cedido con opción a compra podría hacer su debut en breve después que se confirmara su fichaje hace unos días. Afortunadamente, el Barcelona ha cumplido con rapidez el trámite de inscripción del nuevo jugador del primer equipo, contrario a lo que sucedió a inicio de enero con Ferran Torres. Que el club debió conseguir la cesión de Coutinho junto a la renovación de contratos de Samuel Untiti a la baja, para así poder inscribir al joven atacante. Traoré no debió esperar, fue anunciado el pasado viernes y ya este lunes fue formalizado. A pocas horas de cerrarse el mercado de fichajes, el canterano que ha jugado los últimos años en la Premier League, aterrizó en calidad de cedido con una opción de compra de 30 millones de euros más bonus, que no es obligatoria. De esta manera, Xavi podría hacer uso de sus servicios de cara a los próximos meses y quizá, según su rendimiento, la entidad pueda ejercer la compra. Indudablemente, la llegada de Adama Torres significa un importante plus para el frente de ataque del equipo de Xavi Hernández, gracias al físico del delantero que llega proveniente de la Premier League. Que es conocida por el gran desgaste físico, competitividad y velocidad, aspectos que caracterizan a la nueva pieza de la plantilla del técnico egarense. El jugador español representa una gran apuesta de cara a la segunda mitad de la temporada de la Liga. Consciente de la necesidad de potenciar la línea delantera del equipo, el míster fue el gran valedor del regreso del canterano de 26 años que disputó 20 partidos en la actual campaña de Premier, en la que solo logró anotar un tanto con el Wolves. Vamos a hablar ahora de Dani Alves y es que el brasileño hizo de mediador entre el Barcelona y Diego Costa. Diego Costa es uno de los muchos futbolistas que han pasado por la agenda del Barcelona en este mercado de fichajes invernal. La parcela del delantero centro es de las más necesitadas de refuerzos en la ciudad condal y Diego Costa sonó para ocuparla igual que sonó para el Cádiz o el Getafe. El intermediario para llevarlo al radar azulgrana fue Dani Alves. El diario AS informa que el lateral hizo de Celestina entre los despachos de la ciudad condal y el exatlético Mineiro. Al final los culés se han centrado en otros frentes, el que más ha dejado en un segundo plano al hispano-brasileño, la probable incorporación de Pierre Emerick a Aubameyang procedente del Arsenal. Es lógico que Alves interviniera para ayudar a Costa con su futuro cercano porque se conocen de sobra y son amigos. El ex del Atlético de Madrid, eso sí, continúa sin encontrar nuevo destino y sus agentes deberán seguir explorando la ventana de traspasos antes de que pase demasiado tiempo en el dique seco. El defensa, en cambio, está totalmente inmerso en el día a día del Barcelona en su segunda etapa como culé. Y regresar al equipo en el que cosechó la mayoría de sus éxitos le ha hecho muy feliz. Como él mismo ha reconocido en diversas entrevistas, le toca, pues, desde su distancia, apoyar a Costa en sus próximas aventuras. Y vamos a hablar ahora de Franquecie y es que tras cerrar el mercado de fichajes, el Barça piensa en ficharlo ya de cara a la próxima temporada. Se filtró hace unos días que el Barcelona no solo estaba interesado en que sí es, sino que se encontraba en conversaciones avanzadas para firmarle. Poco a poco la operación se enfrió mientras el club hacía oficial a Dama Traoré. Pero a tenor de la Gaceta de los Sports, los mandamases azulgranas planean un acelerón para hacerse con él, pero de cara a la próxima temporada. Los culés son conscientes de que el rossonero acaba contrato en San Siro en junio de este año y quieren empezar cuanto antes a trabajar para convencerle de que viajar a la ciudad con Dal es la mejor opción para su futuro. Ese apartado es importante porque son varias las entidades que le pretenden. El centrocampista lleva toda la temporada siendo una pieza importante en su equipo, así que llama poderosamente la atención que su directiva no haya conseguido aún rubricar su renovación. La sensación se intensifica al tener en cuenta que ni siquiera con la aventura de traspaso de comienzos de año encima ha habido acercamientos. En el Barcelona la incorporación de que sí es no es prioritaria, pero para tratar de firmarle sobre la bocina del mercado invernal, ya que Xavi Hernández cuenta con muchos especialistas en su demarcación, la mayoría de ellos jóvenes y no urge sumar a más a su escuadra. Sí que convendría reforzar las parcelas defensiva y ofensiva. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!